El que fuera jefe del registro civil de las personas en Concepción, Germán Quintana, denuncia a la actual coordinadora de dicha oficina, licenciada Marisa Ferreira, por involucrarse supuestamente en un hecho de falsificación de documentos públicos de contenido falso. Quintana también habría sido apartado por un caso similar que se sigue investigando. La Secretaría Anticorrupción se denuncia que se haya documentos en Bahía, documentos más o menos. Bueno, lo peor que se ha ido a cargo, lo que se ha ido a tranquilizar, lo que se ha ido a pensar en mi año. El año pasado, Marisa, otra de las cargas de Cunha Caraíbe, en la cárcel regional, lo que se ha ido a pensar, lo que se ha ido a pensar en Bahía, le digo directamente, lo que se ha ido a llevar a darse cuenta, lo que se ha ido a tomar parte de las cargas재, lo que se ha ido a llevar a investigación y ya lo que se ha ido a salir a tirar el面, y reunió, sacase el abogado a llevarse el documento a Mañá, a Arajá, a Cotejá, a Tuvía de Ceja, a Mañá, a Topaque, o Ibaía, y la documento a Ollapó, que es la coordinadora departamental. A ver, ¿cuáles? ¿Cuáles son los documentos? Marisa, Ollapó. ¿Cuáles son los documentos? El mismo documento, el mismo documento, la Cállate de Ceja, a Ibaía, a Ollapó, a documento, el documento presentaba el juicio de sucesión de paz de concepción. Entonces, ese denuncia, el documento a Pérez Agua, entonces, yo a Ibaía, la Fiscalía, a presentar, a investigar, a Ollapó, a presentar los documentos a Ollapó, cuando habla y firma y letra a la Marisa, a Ollapó, a Javier Ollapó, y grupo de la secretaria del Juzgado de Paz, de Concepción. Sí, estuve escuchando por los medios, o sea, que algunos medios radiales, específicamente Radio Regional, la denuncia por parte de una sindicalista, ahora. Que no es de Concepción. Que no es de Concepción, es de la central. Ella dio mención a una denuncia que hay en mi contra por una supuesta elaboración de documentos con contenido falso. Respecto a eso, yo quiero decir que yo no tengo ningún problema para, yo estoy a disposición de la justicia, y que más adelante se van a esclarecer estos hechos que rotundamente niego verdad que sean ciertos. Pero, ¿están identificadas las personas responsables de este hecho de falsificación? Sí, señor, hay todas las pruebas y más adelante yo no quiero dar ningún tipo de información para no obstaculizar ver a la investigación que se está realizando, pero eso sí, se van a esclarecer estos hechos. ¿Están en conocimiento por ende todos los directivos de la institución, principalmente del director general? Así mismo, ya estuve en conversación con el director general y me dijo él que vamos a dar seguimiento al al administrativamente como corresponde de todos los de todos los procesos, ¿verdad? Y que no que no hay problema en eso, vamos a dar vamos a hacer correr todos los trámites que se tengan que hacer como vuelvo a repetir para esclarecer el hecho. Ahora, la sindicalista pide que te aparten del cargo así de contundente de la denuncia. Así mismo, estuve escuchando y la verdad que eso ya no está en manos ni del sindicato ni ni mía, verdad, esas son exclusivas atribuciones que tiene el director general. de la denuncia. de la denuncia. de la denuncia. de la denuncia. de la denuncia.